¡Hola! Apple hoy sacó un montón de actualizaciones para todo el ecosistema. Si quieres saber más sobre iOS 17.4, ese video salió hace un par de días y hay muchísimas cosas nuevas. Pero aquí vamos a ver todo lo nuevo con Apple Watch, iPad, Mac, Apple TV y hasta HomePod que tiene un par de cosas nuevas con 17.4. Empezando con WatchOS 10.4, tenemos disponibles los mismos emojis nuevos que en iPhone pero también un par de funciones nuevas y ajustes nuevos para que estés enterado. Si tienes Apple Watch Serie 9 o Ultra 2, hay un nuevo ajuste si vas a configuración, después a gestos en la sección de doble toque, a mero abajo hay un nuevo ajuste para desactivar el doble tap en el Apple Watch cuando estás usando Vision Pro. Claramente esto es un problema muy específico pero usando el Vision Pro es el mismo gesto para seleccionar cosas que el doble toque de Apple Watch. Ahora de manera inteligente, si sabe que estás usando tu Vision Pro, desactiva temporalmente la función del Apple Watch y la vuelve a activar cuando dejas de usar el Vision Pro. Otro ajuste nuevo, si nos vamos a la sección de notificaciones, está esta nueva opción para mostrar la notificación cuando haces el doble toque. Entonces, ahora cuando te llega una notificación al Apple Watch, la puedes expander y ver la notificación sin tener que tocar el Apple Watch. Solamente haciendo el gesto del doble toque está bastante útil, la verdad. En las carátulas hay varias cosas nuevas. Si te vas a la sección de color, hay nuevos colores para las carátulas para primavera 2024. Son para combinar con las correas nuevas que acaba de sacar Apple esta semana y también hay nuevas animaciones de Snoopy. Si usas esta carátula, te puedes dar cuenta que de repente Snoopy va a estar haciendo cosas diferentes y nuevas. Pero los nuevos colores están bonitos. Siempre es bueno cuando Apple agrega colores a las carátulas porque te permite mucho más personalización. Ahora, también en WatchOS está lo nuevo de IPQ3 para tener más seguridad en iMessage. En la app de Timer hay un nuevo diseño agregando la palabra min en lugar de tener el 0000. Ahora simplemente dice un min. Es un cambio ligero, pero también está interesante. Y también en Apple Maps ahora te da el tiempo estimado de llegada. Si es que utilizas Apple Maps con el Apple Watch, a mí me gusta porque te vibra un poquito la muñeca cuando tienes que dar vuelta. Y en la app de Watch, si entras a accesibilidad, dentro de Assistive Touch hay una nueva opción si lo tienes prendido para confirmar con Assistive Touch. Esto es para poder hacer pagos o la contraseña haciendo un doble clic en el botón. Actualizaron a Siri también. Al igual que en el iPhone, ahora Siri te puede leer mensajes en múltiples idiomas. Por fin puedes tener español e inglés al mismo tiempo y depende del mensaje que llega, te lo lee. Y ahora en alemán ya no tienes que decir Oye en el Oye Siri. En español todavía necesitamos el Oye, espero que pronto lo quiten. En Shazam también hay un nuevo diseño en el Apple Watch cuando quieres identificar una canción. Y aparte de esto arreglaron varios bugs como algo de los contactos que no se sincronizaba bien y ajustes de seguridad para parchar vulnerabilidades. Una actualización ligera con un par de cositas nuevas para el Apple Watch, pero siempre es útil saberlo. Ahora, en iPadOS 17.4 aquí es casi lo mismo que en iPhone. Todos los emojis nuevos, ajustes del iPhone, cambios de Apple Music, seguridad de iMessage, todos esos cambios importantes también de Europa que están sucediendo con 17.4 vienen al iPad, incluyendo las transcripciones de podcast, que especialmente en el iPad se ve increíble poder leer o verificar lo que se está diciendo en un podcast. Es algo que me ha encantado de 17.4 y se ve mejor en el iPad. Puedes hasta tocar diferentes secciones del podcast y te manda a esa sección o compartirlo o descargar toda la transcripción si quieres. Está muy útil esta herramienta. Y específicamente de iPad, tenemos un nuevo widget de reloj que ahora te permite poner el tiempo específico de una ciudad y se adapta en tiempo real si es de noche o de día en esa ciudad. Entonces puedes cambiar el tiempo a una ciudad donde ahorita está de noche y se ve oscuro el reloj y a una ciudad donde ahorita está de día y se ve claro el widget. Me encanta esa pequeña atención al detalle. Y algo bien importante que no mencioné en iOS 17.4 pero también afecta a iPadOS 17.4 es que se encontraron dos vulnerabilidades. Una de ellas era que podían hackers básicamente entrar a la memoria a escribir y leer evitando el kernel. Esto es peligrosísimo. Y Apple se enteró de esto y ya taparon ese agujero. Pero era un riesgo de seguridad bien importante que se actualizó con 17.4. Entonces al menos por eso vayan y actualicen su iPad y su iPhone. Y si quieren leer más sobre qué se actualizó en temas de seguridad está la página de Apple ya actualizada con todos los parcheos de seguridad. Ahora, con macOS o noma, de igual manera tenemos lo mismo de nuevos emojis, textos en podcast, Apple Music, todo eso es lo mismo que en otras plataformas. Lo único que encontré diferente es una opción para mostrar solo íconos para sitios web en la barra de favoritos de Safari en vez de mostrar todo el nombre. Se ve un poquito más limpio si te gusta esta la opción. Apple en sus notas menciona que iMessage ahora específicamente para macOS puede escoger actualizaciones de negocios como el estatus de tu orden, notificaciones de vuelo, alertas y más a través de iMessage for Business. Creo que no aplica mucho para México y Latinoamérica, pero eso también es nuevo de macOS Sonoma. Pero casi es nada más los ajustes que vimos en iOS 17.4. En realidad nada muy nuevo con macOS Sonoma. Aún así, por seguridad y optimización, es importante actualizar y que tu máquina esté lo más actualizado posible si no has actualizado tu Mac. Ve a hacerlo, porque sé que las Macs de repente no las actualizamos en mucho tiempo. TVOS 17.4 sí agregó bastantes cosas importantes. Unas cuantas con .4, pero en las últimas actualizaciones hemos visto muchas mejoras de TVOS. Ahorita agregaron el soporte para Music Share Play. Si quieres compartir música con alguien a través del Apple TV, ahora se pueden. Y aparte de eso, bugs y parcheos de seguridad. Pero no había mencionado de los ajustes de 17.2 y .3 que trajo muchísimas cosas nuevas como el nuevo menú que ahora está del lado izquierdo. A mí se me hizo bien interesante ese cambio de diseño en el Apple TV. Y también puedes encontrar todos tus canales y suscripciones y las apps conectadas en canales y apps en esta nueva sección. Dolby Atmos ahora ya está disponible con Share Play también, que está muy chido verlo. Y ver ahora, se llama ahora casa. También mejoraron FaceTime con 4K, mejoraron el audio de Apple Fitness y agregaron búsqueda por voz en cualquier parte del sistema. Aquí les dejo una foto con todo lo que agregaron a TVOS, pero las últimas actualizaciones han estado muy buenas. Y ahora me doy más cuenta de cuando agregan cosas a Apple TV porque realmente ya estoy utilizando el Apple TV casi todos los días. Ve a actualizar tu Apple TV si es que no lo has hecho todavía. Esa es también otra que a mí de repente se me pasan varias actualizaciones. En cuanto a HomePod OS, también lo actualizaron con varias cosas importantes. Entonces, Siri ahora puede aprender tu servicio de preferencia sin que tú le tengas que decir cada vez. Entonces, por ejemplo, si yo quería mandar un mensaje de texto por WhatsApp, tenía que decir por WhatsApp, porque si no, lo mandaba automáticamente por iMessage. Ya quitaron escoger tus servicios de preferencia de los ajustes y lo hace automáticamente Siri de manera inteligente. Entonces, supuestamente aprende que siempre mandas por WhatsApp y ya lo puede mandar por WhatsApp siempre. O lo mismo con Spotify. Antes tenías que decirle, Siri, pon esta canción en Spotify, porque si no, la ponía automáticamente en Apple Music. Ahora ya debería de detectar que quieres en Spotify. Sin que le tengas que decir específicamente en Spotify. Otra actualización grande también es que ya hay más servicios de música nativamente en el HomePod, como YouTube Music, Deezer, Pandora, TuneIn y iHeart Radio. Esto es de manera nativa, directamente en el HomePod. No necesitas nada más. Spotify todavía no. Aunque ahora Siri entiende. Y si le pides al HomePod que ponga algo en Spotify, sin que tú te des cuenta, lo pone en el iPhone y lo replica a través del HomePod. Entonces, parece que tú le estás hablando al HomePod y lo pone en Spotify, pero realmente estás streameando la canción de tu iPhone. Básicamente, Spotify en el HomePod está tantito mejor, pero todavía no tiene el soporte nativo. Eso es todo lo nuevo en todo el ecosistema de Apple. Espero disfrutaron el video o aprendieron algo nuevo. Actualizaciones ligeras, pero para mí siempre me gusta saber qué es todo lo nuevo para poder aprovecharlo o al menos estar enterado de qué funciona o qué se arregló. Si vieron que se arregló algún otro bug en cualquier lado, déjenme un comentario abajo. Me interesaría saber más. Y también, por favor, déjenme un comentario si les gusta este tipo de videos, porque normalmente nada más hago el video de actualización de iPhone y a veces hago del Apple Watch, pero se me hizo padre esto de hacer todas las actualizaciones de Apple, todas en un solo lugar, en un video aquí. Entonces, si les gustó este estilo de video, lo puedo continuar haciendo. O si no, no, sean honestos. Dejen también un comentario aquí abajo. Ah, y quiero hacer un video de Vision OS 1.1 también, que espero que salga pronto, porque es la primera actualización grande para el Vision Pro y tiene muchísimos cambios. Es bien curioso cómo funcionan las actualizaciones en Vision Pro, más que nada para los curiosos. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos pronto. Gracias por pasar un ratito conmigo. Peace.